Familiares de Zulma Jiménez, quien resultó afectada en un accidente de tránsito registrado en Chiriguaná, al sur del Cesar, y donde resultó muerta una persona, piden la solidaridad de toda aquella ciudadanía que se acerque a la clínica Erasmo de Valle de Upar y donen sangre B negativo o puede ser opositivo. Un joven muerto y otras dos personas fallecieron al registrarse un triple choque la noche del sábado en el kilómetro 14 vía San Roque Bosconia, zona rural del corregimiento La Aurora del municipio de Chiriguaná. La víctima fue identificada como Jesús Enrique Rojas Villamizar, de 22 años, y natural de Chiriguaná, mientras que las personas afectadas fueron el exconcejal Gualmicuello Pontón, de 64 años, quien presenta trauma cerrado de toras, su esposa Zulma Jiménez, de 61 años, y un menor de 3 años, ambos con traumatismo general, fueron atendidos en el Hospital Municipal de Chiriguaná. De acuerdo al reporte policial, la víctima fatal del accidente presentó heridas en el cráneo y en la clavícula, ya que quedó atrapado en el vehículo en el que se transportaba desde Barranquilla hacia Chiriguaná. En el hecho se vieron involucrados una camioneta marca Toyota Fortuner, de color gris, de servicio particular, un vehículo campero marca Nissan, color verde, y una camioneta High Slut, de color blanco, en la que se trasladaba la pareja. Los heridos fueron auxiliados por las personas que transitaban por el lugar, quienes incluso los rescataron entre los amasijos de hierro en los que quedaron los vehículos. De la víctima se conoció que era una persona amigable y querida en el municipio, donde nació y creció junto a sus familiares. Rojas Villamizar estaba aspirando a ingresar a la Policía Nacional y próximamente entraría a trabajar en una empresa de la zona. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía del municipio de Chiriguaná realizó la inspección técnica al cadáver para su posterior traslado y posteriormente fue trasladado a la morgue para la necropsia de rigor.